bueno vamos a licionar sí que estaba haciendo yo a lo de la armadura ya me falta lo de la armadura esta misión secundaria y la final de la tía bueno no te queda mucho no no ya sería la misión principal y ya está y ya bueno el resto de coleccionables que todo esto pero eso ya sería cuando terminara rescata ah es verdad es que se fue en mitad me ha mantenido los cuatro rehenes y el primero es que me ha alejado de la zona y ya no sé si han regenerado los enemigos es verdad que estaba mirando lo de la ballena lo bueno lo que sea eso el problema es que no sé dónde está el otro rehen no lo detecto porque tendrás que buscarlo supongo que esté allí yo no sé si viene de allí ah tiene que estar ahí el enemigo no venga odio los perros no qué buenos madre mía ¿Por qué? ¿Ya estás deseando a Harry Potter? Dilo Pues sí Vas a estar como un niño pequeño, ¿qué sé? Pues sí ¿Qué te vas a crear? ¿Una buena brujita? No Y hacer un brujo, o sea... ¡Hildman, hand! ¡Hostia! No había visto, había visto No había visto ¡Viva, bolsita! ¡Ah! 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 Una que va a estar en la ulti, pero bueno ¡Ajúda! ¡Ajúda! Aguanta El destino os trajo aquí, mi señor Esta pieza de armadura nos fue conferida por el hombre que la forjó Huía de los mongoles La habrán fabricado para Kotunkan Mas yo seré quien la porte Gracias por cuidarla Sí, mi señor Yo no sé qué es dormir Y claro Así que tengo que terminarlo hoy Mañana no voy a poder Porque por la mañana viene el técnico No voy a tener tiempo Y si me pongo ojos por la tarde Yo cuando llegue a la noche estaré cansado Qué puta mierda Yo no te preocupes que no te voy a molestar Espero que no pida los estandarte y demás para los trofeos, sinceramente Vivo solo a la mitad Búscalo ¿De qué? Lo que te pide para los trofeos Hay trofos ocultos No sé si pueden Me puedo llevar spoiler No lo sé Ah, vale, vale Entonces una vez que me pase la historia Y coja Se completa los santuarios y todo eso Mira más que trofeos me quedan Y si me quedan los de coleccionables Eso va a ser la putada ¿Por qué? Porque son demasiados O sea, son 80 estandartes De hecho ¿Son esto? Que sí Que ya sé que tengo un nivel Cállate ya 80 estandartes 40 Mira los documentos Que los tengo visitados Es que me faltan La mitad de los grillos La mitad de los estandartes Es que La mitad de los tengo Ya prácticamente todo La misión Yo diría Que están casi todas ¿Qué pasa? ¡Gira! Eh... Eh... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Cuáles están estas tres? Pero no me aparecen Han escondidas esta es la que da el arma de fuego y estas dos armaduras y esta es la madura para el caballo mira la consigue cuando me pienso el juego igual que la armadura porque tiene que tienen que estar por aquí y hasta que no descubra el mapa no lo voy a a ver la que la parte de la parte de la secundaria me quedan esas tres y va a hacerlas también antes de la historia para que es no tengo la experiencia al máximo ya no me dan no te preocupes molesto lo que voy a terminarlo de manera rápida y efectiva no lo pueden matar a más tardaría más incluso porque se estarían defendiendo me 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 Demasiado bueno, ya lo sé. Espera, pasamos. Easy. Easy. Gracias. 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 Vale, así hola. Sí, sí hola. Unisca. No, 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 no. Está la ulti pa' uno. Pero es que la ulti se pueden matar tres. No me da nada, el puto. No, gracias Nicote, cobarto. A ver ese culo. Mentira. Que asco. Lo mito. No me hubiera venido bien aquí la ulti. No me hubiera venido bien. No me hubiera. No, no me hubiera. ah está visto no queda ni se entera de lo que está pasando te lo voy a explicar o sea, era más que no ibas a molestar a ver, que yo, que no he hecho nada me han llamado ¿quién te ha llamado? joder, eso Vodafone me da risa que me imagino que a ver, no te vayas te infelizas madre mía un segundo, ¿vale? vale, vale no, no, vale que no, que me espero a ver a ver a ver espera ¿está bien? ¿el qué? ¿el qué? jaja ya a ver a ver ¿el qué? ¿el coño? ¿coño qué? pero ¿dónde? el gran ah, vale ok que me representa bueno, en otro vale, vale, vale pero si he dicho que me representa gilipollas ajá que malo el río salsú parece un buen sitio ahora madre mía ¿qué con el speeder massage? muy fuerte pero raro viajar de un lugar a otro es muy peligroso muy fuerte ¿qué? o ¿qué? 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 No, no, no. 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 Vas a estar bien Gracias por salvarnos, mi señor Se nos asignó custodiar esta pieza de la armadura Mas creo que estará mejor a vuestro recaudo Tienes razón La fabricó para Cotton Can No lo sabía Gracias a ti ningún mongol se la pondrá jamás Yo tengo todas las piezas de la armadura mongola Volveré con el aprendiz La isla ha visto demasiado sufrir Conmigo Bebió de ser ayer ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mi señor, ¿disteis con la armadura? El enemigo jamás portará la obra de tu maestro. Además, los mongoles pagaron por su muerte. La idea de que sus asesinos no harán más daño alivia mi dolor. Ojalá pudiera ser su pupilo una última vez. Imparte sus enseñanzas. Tenéis razón. Tomaré un aprendiz. Me aseguraré de que la técnica de mi maestro perdura. Permitidme ajustárosla. ¿Qué pensará mi tío cuando me vea con esto? ¿Qué pensará mi tío cuando me vea con esto? No los hallaréis en otro lugar, mi señor. Adiós. Los mongoles pensarán que las sombras vinieron por ellos. Los mongoles pensarán que las sombras vinieron por su muerte. Los mongoles pensarán que las sombras vinieron por su muerte. Los mongoles pensarán que las sombras vinieron por su muerte. Gracias. 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 Ya estoy. Puto. Solo ahora es tú. Pobre itán. Ya, de mi superioridad. ¿Y cómo vas? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo? Claro, claro. Pero bueno. ¡Papájaro! No lo veo. ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah! Me está atacando. ¡Puto pájaro! Vamos hablando. ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Pero se ha avisado! Ahora están alerta. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí sin que me vean? No, no. ¿Tiene que ver? ¿Dónde está con alguien? ¡¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No, ya! ¡No! ¡Me ayudas! Como gritan. Ya como tú, cuando te meten todas las... digo... ¿qué? Eres puto. Auxilio, por favor. Aguanta. Ah, que eres puto ya. Creía que moriría aquí. Ve con cuidado. Tomad. Es todo lo que tengo. ¿Cómo voy a poder dormir esta noche? No seas malo. No. Mucho. No seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo. ¿Qué? No, no, que no es pena Y en la foto que te envío no te has dado cuenta que tengo el peluche de Hedwig No puede ser No sé, lo que no tengas Montaña A ver, no hay cosas que no tengo Por ejemplo, a mí me gustaría el... Hay dos cosas que siempre quiero, pero es que están muy caras Una polla No, el juego de Jumanji En tamaño real, tengo la miniatura, pero en tamaño real A ver, ¿qué? A ti te costó un pequeño Deja que el polla Y el ajedrez mágico Deja que... El que se acabó en el fascículo Ya no quisiste hacerte Ya, fue... déjame, era gilipollas, era pequeño Ah, ¿tuvo alguna vez sido pequeño? Eh, pues sí, gilipollas Yo pensaba que siempre habías sido así, un señor mayor Vete a la mierda, que señor mayor, si soy joven Eres joven y moderno Soy joven De eso de los fascículos solo tengo el primero y creo que el segundo Me jode mucho, me jode mucho Ya Porque hay en TikTok un chico que cuando hace TikToks y se ve el fondo Tiene... Ahí es fardando, ¿no? Todo Y dice, hijo de puta, ojalá entregan a tu casa y te robo eso ¿Estás mirando en la playa el juego? Sí ¿Quieres? ¿Quieres estar tiquitin' y jugar? Ya, ya, ya Eh, a ver, me... Pero te lo juro, ¿en qué momento me pillé yo el Vesperia? No me acuerdo Eh, no sé Total, es un jugador que no vas a jugar, así que... A ver, lo puedo iniciar para hacerme, ¿sabes? ¿Para qué? Para usar algo ¿Entonces qué hago? Nada, si va a ser... Si va a estar joven en un día Ya Que por cierto, ¿qué persona que te vas a crear? ¿Cómo va a ser eso? Eh, no lo sé Pues qué guay A ver, pues a lo mejor me lo hago como yo, un volatillo y tal, ¿sabes? ¿Qué? A ver, simulatillo, ¿qué pasa? ¿Problema? Uh-huh Gracias. Que soy muy malo. Muy malo. Vale, ¿dónde está la niña esta? Bueno, la niña es una anciana. Pues mira, ¿sabes qué? Voy a echar una partida al LOL. ¿Al LOL? Sí. Vale. Dentro de un rato te preguntaré, ¿qué vas perdiendo? Básicamente. Ahora después entro contigo con Ambu. Mentira. Sí, va a ser para hacer algo, ¿sabes? ¿Y el Darkest Dungeon? Mientras puedes jugar si quieres. No sé si. Es de los nuestros. Esa es mi impresión. Que lucha por nosotros. No, digo que el fantasma es un granjero de Shutsu. Ningún granjero tiene tal destreza. El veneno que usa mataba ratas y alimañas en sus graneros. El arco cazaba depredadores con él. Y su espada es en realidad una hoz. Con razón, el Jito le tiene miedo. Cuando el fantasma tome las riendas de Shushima, nadie volverá a pagar el impuesto al arroz. No veo el día en que eso pase. Qué madre. Aparte, me han cerrado. Me han cerrado la sesión en Steam. ¿Y eso? No lo sé. Entra yo a ver. No, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, a mí no. No, guay. No existes. ¿Está bien? ¿De qué? Ah, ahí está. Joder. Escondida. Escondida. Hombre, va. ¿Habéis rezado? A mis ancestros Rogando perdón por lo que estoy a punto de hacer ¿Qué contestan? No puedo oírlos Tal vez guarden silencio Porque no pueden hacer lo que vos debéis Sé dónde está mi hermana El fuerte del clan Kikuchi ¿Estáis listas? No me queda incienso por quemar Ni más oraciones La mansión Kikuchi es por aquí ¿Cómo disteis con vuestra hermana? Estaba casada con un hombre llamado Ikeda Servía el clan Kikuchi Su fortaleza está próxima Bajo la montaña Ella siempre quiso ostentar sus propios domingos Y al caer los hombres de Kikuchi en la moda Cabía suponer que intentaría apoderarse del clan Sobre todo tras intentarlo con el vuestro He indagado por ahí Parece que un nuevo clan se ha asentado Su emblema coincide con el de las misivas Será ella He oído que lo ha convertido en un centro de refugiados Su pretexto es que también sabe lo que es perder un hogar ¿Creéis que es cierto? Pronto lo averiguaremos ¿Por qué vuestra hermana dijo que perdió su hogar? Abandonó el hogar cuando se casó con Ikeda Dijisteis que Ikeda era un sirviente Sí Pero vos sois la menor ¿Por qué fuisteis la que se casó con un samurái? Cuando éramos jóvenes los bandidos asaltaron la casa Hana ocultó a nuestros padres y yo empuñé la espada Al poco de despachar a los bandidos Una escolta de samuráis apareció Adachi los comandaba Hana lo vio como un medio para satisfacer su ambición Pero él solo reparó en mí Así que fue por celos La semilla de tantas traiciones Quise paliar su despecho Le ayudé a concertar su matrimonio con Ikeda Y la enviamos al norte ¿Conocíais al hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable La gente alababa su bondad Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro ¿Qué insinuáis, Jin? Solo quiero entender por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruirlos después de tantos años Solo hay una cosa que debéis entender Que Hana asesinó a mi familia y que hoy pagará por ello Un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos. Conoció a mis nietos. Les compró regalos. Ellos la querían. Ahora sé que no vino para consolarnos, sino para presenciar nuestra muerte. Las mujeres de vuestra familia lucharon. Fui testigo de ello. Yo me quedé con las esposas de mis hijos mientras Hannah se llevó a los niños a los establos. Después, vi lo que pensé que era su cuerpo. Dejaron su rostro. Irreconocible. Pero el cinto era de Hannah. La enterré junto con mi familia. Se habría enterado de que sobrevivisteis. Fingió su muerte para escapar. Muy inteligente. Mi supervivencia fue su mayor error. ¡Arre! 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 Ya casi estamos. Dejad los caballos, seguiremos a pie. Guardias en la puerta. Preparaos, si es un refugio de supervivientes, no sabemos qué nos deparará. ¡Y la señora Hanna! ¡Es masaco! ¡Matadla! ¡Matadlo! ¡Lucha! Ayudadme con la puerta. A prisa, antes de que vengan más guardias. Parece que el verano fue allá. Así que vela por ellos. Hanna solo vela por sí misma. ¡Hanna! ¡Da la cara! ¡Matadlos! ¿Dónde está? ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Refuerzos! ¡Servís a una asesina! ¡Luca conmigo, cobarde! ¡Hacia el tollo! ¿Pero cuántos hay? ¡Da igual matadlos! ¡Tendré tu cabeza! ¡Ya me he cansado! ¡Mátalos y acabemos con esto! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No me salí a alcanzarlos! ¡No! ¡Kia! ¡No me matéis, por favor! ¿Dónde está Hanna? En la mansión de la colina, mi señor. Dile a esa cobarde que su hermana ha venido. ¡No! 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 ¿Qué haréis cuando la veáis? Lo que ella hizo conmigo. Sigue siendo vuestra familia. Mi familia está muerta. Y ella fue quien la asesinó. ¡Hanna! ¡Muéstrate! 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 Enterré a alguien que no eras tú. ¿Quién era ella? Una campesina asesinada por mongoles. ¿Lloraste por mí? ¡Me lo arrebataste todo! Hijas y nietos. Dista de ser suficiente. Los mongoles me robaron la muerte de Adachi. Y tú burlaste la tuya. pero al fin te lo arrebataré todo matadlas pues que guay detenedla me ocuparé de ellos como que va no podes conmigo pobrecito me lo que hace el rencor ya, me he hecho lo que ha dicho echa el fantasma te tiene miedo, a ver si se cuesta así mirada masaco no pueden conmigo soy impugnable que vas a decir tu mataste a mis nueras a mis nietos destruiste mi familia pequeño precio a pagar por lo que hiciste yo no hice nada me lo robaste todo me sacaste de nuestra casa tomaste la vida que era mía por derecho me dejaste con ese borracho abusivo en esta tierra helada habrías de sufrir una eternidad de dolor para entender la vida que he vivido la vida que tú me impusiste nada de eso es mi culpa lo es te maldigo por actuar como si no viniste a matarme pues acaba esa será tu única alegría no acabaré con tu sufrimiento más puedes más puedes ahora no tienes nada nunca lloré a mi familia yo lo siento pero por mucho que haya dicho que la hayan hecho lo que sea no eso no es motivo para matar a toda la familia y a niños pequeños es que no no eso es que lo merecías y ya está yo intenté honrarla meditar en los recuerdos preciados pero ella los consume incluso ahora no me queda en nada es que a ver claro ten en cuenta que sobre todo en esa época vale está el tema este de lo de la familia de sangre sabes entonces claro no tiene descendencia y la edad que tiene ya no puede tener entonces ha perdido a su hijo y a su nieto y a su nieto no tiene nada no tiene descendencia el apellidos cuando ella muera se ha perdido ¿comprendes? ya hasta que la otra se sale con la suya cumplisteis con lo que os propusisteis hacer habéis honrado a vuestra familia les disteis justicia ahora encontraréis paz bueno venganza justicia no yo no la había estado ahí quemando yo la he dejado en el animal no lleva a la paz ¿a dónde lleva? no lo sé no lo sé he de seguir caminando para averiguarlo no quiero que partáis debo pero estaré cuando me necesites la guerrera vengativa vamos a llamarse el capítulo brotando a media vale ¿eh? que eso lo está andando a media no es que eso es un protector no lo pillas no a ver que no es como esto sino que es para que se va la boquita pero es para protegerte pues eso si como a lo mejor de los golpes esas cosas vale vale aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver por lo menos que marca es por arriba no sé por ahí y que acabamos en el lol como que empezando claro, no he encontrado la partida claro, es una partida y ya está para... en tu cuenta es tuya la usa tú sí, pero es tuya ¿y qué nivel soy ahí en esa cuenta? 24 ¿y tú una tuya? viento y algo po, muy bien ¿qué? madre mía, qué adicto vaya vicio ya y vaya vicio que... a ver, hacer... pues no sabría decirte cuándo fue la última vez que fue el... no se nos vea no, no, acabó hace unos días no, 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 hace bastante hace unos días hace unos días que ya tenemos ¡eh! ¡eh! a ver pobrecito, se está quemando o lo están quemando eee ¿están atacando a alguien? ¿lo hace? ¿están atacando a ese? ¡Mira cómo se ve! Madre mía Hacía tiempo que no le decías, ¿eh? Aunque ahí al fondo la niebla veo rara, ¿no? Como disculminada Ah, que es por ahí Como abajo Por todo de aquí podría morir Bueno Por lo menos sé que si me hiero no me quitan la ulti O sea, si me dañan a los enemigos Ay, el caballo Bájate de ahí Sabes que se iba a teletransportar o algo ¿Esa era la primera vez? Calla del cielo Como yo Un angelito, Mimos Ah, que soy un angelito Claro No, no, no Pronto serás libre No sé cómo puedo compensaroslo, señor Sakai Ni falta que hace Cuéntame, ¿cómo te capturaron? Recorrí a los caminos en busca de ayuda Mas la vista me falla por las noches No vi a los mongoles acampados hasta que ya fue tarde Si aún pululan por allí, me ocuparé de ellos Vete, eres libre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú no te agulles ¿Te imaginas que le voy a dar? Puto pájaro, te imaginas que le voy a atacarme, asqueroso. Cerra mi caballo, quita. Bueno, yo tampoco, bueno, ¿esto? Allí, que heretario. ¡Venga, vengas! No, no, este no es. ¡Muere! ¡Muere! Madre mía... ¿Qué pasa? Ya hay gente jugando a favor, lo que haces, mira. ¿La has visto? No. Entra y mira. No quiero mirar. ¡Mira! Espera, espera. A ver... ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Estás en la película? ¡Sí! ¿Estás hecho? ¿Qué opinas? Pues no sabría qué opinarte. Eso no es legal. Ya. Es flipante, ¿eh? Pero no, la mayoría que están con lo de Hogwarts Legacy son con contadores, de lo que quedan. Y otros han puesto Hogwarts Legacy, pero están jugando a lo antiguo. Otros están viendo vídeos. Pero mejor no mira, ¿eh? No entra. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?